El trabajo que se hizo desde el Cuerpo de Nominaciones, desde la Comisión de Nominaciones, la verdad que fue un pedido que fue aceptado de forma unánime, teniendo en cuenta lo que generaba Vivian dentro de lo que es el estadio municipal, la residencia deportiva donde él siempre nos recibía cuando íbamos, y agradecerle a la familia que está presente, porque sé que es un momento también doloroso, pero nosotros acá queremos reconocer el trabajo, el compañerismo que él tenía hacia el resto de los empleados del municipio, así que bueno, quiero decirles que estamos orgullosos de hacer esta nominación a la residencia deportiva municipal. Tal cual lo manifestaba la concejal, a la hora de definir, decíamos que existe siempre un tiempo para poder colocar un nombre, un tiempo de fallecido. Como había un antecedente ya que no había tenido este tiempo, y dadas las características y las cualidades y las virtudes de Vivian, más allá de que hoy no esté con nosotros y esté en otro plano, sabemos que su energía siempre estará con nosotros. Así que gracias por estar y gracias por darnos a conocer. Vivian era una persona alegre, siempre con su termo bajo de brazos, charlando y brindándonos lo que él mejor hacía, que era sonreír y darte una mano cada vez que podía. Creo que quienes fuimos jóvenes, que teníamos la misma edad que él, él se fue muy chiquito realmente, no considero que yo sea chiquito, pero tenía mucho para brindar todavía. Quienes fuimos chicos y compartimos el estadio con él, tenemos los mejores recuerdos. Y creo que Vivian fue un ejemplo, un ejemplo de cómo se enfrentan las adversidades. Él más allá de sufrir de su discapacidad, la enfrentó, ayudó a su familia, creció, trabajó y nos dio lo más importante que nos fue de una persona, un ejemplo y amor. Así que celebro la vida de Vivian y un abrazo grande para Juan Iba. Artículo primero, nomínase como Vivian Jones a la Residencia Deportiva Municipal ubicada en Avenida Alvear 2203 de nuestra ciudad. Artículo segundo, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Aprobado por decisión unánime, téngase por ordenanza. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.